¿Qué queda vivo de las reivindicaciones del chavismo? Yo era para la época hacendado y tal, digamos sembrador de pimentones, de tomates, creador de cerditos y otros animales y tal, y entonces yo vivía en un pueblito que se llama Miranda, Estado de Carabobo. Bien, en Miranda había un solo banco que le cambiaron de nombre hasta que llegó a ser Banfo Andes y después Bicentenario. Y bueno, en ese banco uno iba todos los días y había una cola de algo, de algún reparto. Un día era viejito, otro día los muchachos, otro día las muchachas preñazos, otro día, o sea, era permanente la distribución de reales. Y había muy pocos mirandinos que íbamos a depositar, eso no existía, eso de ir a depositar. Siempre se sacaba, nunca se metía. Y yo como estaba bancarizado, vendía mis cosechas de animales, los tenía que ir a depositar. Bien, entonces, a mí de eso, ¿qué quedan? De todas esas colas, ¿qué quedan? De la caja CLAR, para hablarte de la última, ¿cuántas cajas CLAR reparten? Yo pasé por la etapa en que una muchacha, que era hermana, la que trabajaba con nosotros en la casa por décadas, mi esposo y yo en la casa, la hermana era, a su vez, la que barría en el edificio y tenía, era la gestora, la representante del bodeguista, de la bodega mercal. Y ella contaba, ¿entiendes? Y me traía, yo me enteraba por ella de todas las ventajas que tenía el llamado público chavista del barrio, de lo que llegaba por la vía de los mercalitos de la época. Bueno, chicos, había relativa abundancia de todos esos productos y esa red de mercalitos y bodegas populares, o sea, que otros nombres que tenía, bueno, llegaban a muchísima gente. Todo eso desapareció, ¿no? No solo desapareció, sino que lo que queda es una clientela muy estrecha y allí es la ventaja de los manipuladores de las listas del partido. ¿Quién come? ¿Quién no come? Es el dilema ahora para el chavista de base. Porque si no estás en la lista adecuada, puedes morir y te llamar como un pendejo, ¿entiendes? Y bien, ahora hay otra economía, que es la economía dolarizada. El odiado imperio terminó imponiendo su moneda y desalojó el bolívar de la contabilidad, más hasta del terrocalientero no se maneja con bolívares, sino con dólares. Bueno, y eso no es una gran victoria del imperio sobre la moneda nacional y la insignia, de la armada revolucionaria, de tener una moneda propia en la que podía defenderse el salario. Toda esa parafernalia se fue al demonio. Toda esa frasiología, como tú dices, se fue al demonio y quedó desnudo el rey en la plaza, volvía a las 12 el día, desnudo en pelota, chico, el gobierno. Ajá, ¿y cómo va a ser viable este sistema político? ¡Gracias!